Sin darnos cuenta, desde pequeños empieza la violencia familiar. Si abusas de tus hermanos mayores o menores, puedes acostumbrarte y todo lo vas a solucionar con violencia. Si tratas mal a tus hermanas, cuando crezcas se te va a hacer más fácil maltratar a tu esposa y a tus hijas. Y eso no está bien. No porque seas el mayor tienes derecho a hacerles daño a tus hermanitos, o a gritarles o a pegarles. Mucho menos a tus hermanitas, que tienen menos fuerza y condición. Y si eres la menor o la más chiquita, tampoco tienes que abusar de ser la consentida, porque es justamente eso, un abuso. Y este problema puede ser más grande de lo que piensas. Ser hermanos es algo distinto. Es cuidar, proteger, comprender a nuestros hermanos, ya que son parte de nuestra familia. Y esta es una lección que todos tenemos que aprender desde pequeños. Y esta es una lección que todos tenemos que aprender desde pequeños.